En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad para mí eres tú Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él, a él No llores por él Recuerda que hace mucho tiempo te amo, te amo, te amo, te amo, oh, oh Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión, con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no, no le hables a él Piensa en mí, no, no le hables a él, a él Piensa en mí, piensa en mí, no, 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 no le hables a él, a él No llores por él Gracias.